¡Hola, Géminis! Hoy es miércoles, 14 de octubre de 2020, y existen caminos suaves como la seda, fáciles y cómodos de transitar, pero que generalmente te llevan a distraerte dentro de tu sosiego. Hay otros que son duros, como la roca, sumamente dolorosos de atravesar y que pueden conducirte directamente a rendirte con tus propósitos. También pueden materializarse otros que pueden tener características distintas, con efectos totalmente contraproducentes o distintos para tu propia vida. No tienen por qué ser malos. Pero al final, todo no puede resumirse en el camino que te encuentras transitando. Este ciclo debes emplearlo para aprender a reconocer los conocimientos que has podido adquirir de cualquier situación que haya sucedido a lo largo de tu vida, y como ello te llevó a ser quien eres, de la suavidad de esos primeros caminos, tal vez aprendiste que demasiada comodidad puede cegarte de la realidad, y probablemente, mientras te encontrabas pasando por los más difíciles momentos, entendiste que sería buena idea apreciar mucho más los buenos tiempos. Cosas buenas sucederán, tu sabiduría incrementará gracias a los constantes procesos de reflexión que llevarás a cabo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el principal problema que suelen tener las personas al pensar en alimentación sana es creer que comer mucha fruta o verde les va a ayudar a mejorar su estilo de vida sin pensar en la gran variedad de estos alimentos que existen alrededor. Es cierto que comer porciones de ello diariamente puede mantenerte libre del hambre, llenarte de energía, cargarte de vitaminas, pero existen algunas situaciones que pueden aportar azúcar. De hecho, hay muchos nutricionistas que cuando vas a hacer una dieta severa suelen quitarte la fruta. No quieren que comas fruta porque la fruta muchas veces se metaboliza en azúcar en el cuerpo y el azúcar no tiene por qué ser solo la de la bollería. Hay fruta que engorda, fíjate tú. Otras que no contienen ningún nutriente verdaderamente útil para el cuerpo e incluso si investigas un poco caerás en cuenta de que muchas pueden ser contraproducentes para ti si las consumes en grandes cantidades, por no decir además que no a todo el mundo le sienta bien el verde. Hay gente, por ejemplo, que la lechuga le sienta fatal y en cambio la lechuga es como la cúspide de lo más sano. Así que dedica tiempo a analizar cómo te sienta cada alimento que comes, equilibra mejor tu dieta y todo saldrá genial para ti. El equilibrio es la fuente de todo lo bueno que puedes experimentar como ser humano. No permitas que se pierda, sigue adelante. Para el tema laboral deja de pensar sobre los deberes que tengas. Cumples con todos y cada uno de ellos con tu mejor disposición y eso debe ser suficiente para eso. Comienza a concentrarte en tu propio crecimiento profesional buscando formas mucho más acertadas de seguir avanzando hacia tus metas de vida en cuestiones referidas al trabajo. Tienes en tu mente planes, momentos, ideas de comprar un auto, una casa o algún viaje cuando esté permitido a nivel global y muchas otras cosas por las que vale la pena luchar. Pero jamás podrás conseguirlo si no diversificas tu rango de acción y conocimientos en términos proporcionales y profesionales en lugar de sólo continuar haciendo lo mismo de siempre. Cosas buenas van a venir a tu vida, así que requerirás de mucho más esfuerzo para conseguirlas, pero es algo que no puede escaparse de tu vista. Piensa en ello y todo fluirá adecuadamente para ti. Para el tema económico-financiero, el problema con las apuestas donde inviertes poco y ganas mucho es que la trampa se fundamenta en hacerte creer que esa dinámica siempre funciona. Generalmente las personas acaban gastando mucho más intentando atinarle a los resultados favorables y no ganan nada particularmente útil para sus propósitos. Las posiciones planetarias de hoy muestran que una celebración con amistades podría llegar a transformarse en algo bastante negativo cuando todos decidan ir a apostar un poco a un casino o algún bingo o un lugar cercano. Ten cuidado con caer de ello, diviértete un poco, ríete junto a ellos, cuenta algunas anécdotas, haz cualquier cosa que te permita empezar a centrarte en el ahora. No gastes dinero en cosas que hoy no van a funcionar porque algo podría salir de forma inesperada y que acabes gastando más dinero del que te hubieses imaginado. Y en cuanto al tema del amor, será un verdadero desafío hacer que el amor de tu vida esté a tu lado durante toda, toda, toda la vida. Esto no porque este ser no vaya a estarlo, sino porque es un desafío en sí mismo saber implicarse hasta un límite supremo, hasta un límite absoluto. Lo importante de todo lo que se hace, lo único que se puede hacer en estas circunstancias, es vivir el ahora. Mucha gente se agobia por el tema de los celos, por el tema de la incertidumbre, por el tema del futuro, pero realmente lo que importa es el ahora. Esto se encuentra aspectado como un proceso de recuperación lenta pero estable, bastante interesante en el ámbito amoroso de tu vida. ¿Y qué significa esto? Pues que al final el amor siempre gana. Si estás soltero o soltera no permitas que las perspectivas de las personas que te gusten o si te gusta alguien opaquen las tuyas. El amor es un camino que se disfruta en compañía, por lo tanto evita las competencias innecesarias. Y para el tema energético, tu energía está muy alta. Las transmisiones energéticas serán algo sumamente interesantes para ti en este día. Tu vitalidad será la necesaria para concretar todo lo que sea necesario, valga la redundancia, y eso te llenará de una plenitud incomparable. Tienes bastante tiempo sin experimentar un nivel de fluidez similar a ese. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el poder que tendrás sobre todo lo referente a tus ideas, que no será algo que pase desapercibido en los entornos donde estarás presente en el presente día, valga también la redundancia. Las dinámicas cósmicas muestran que tu temple personal a la hora de tomar decisiones será realmente fantástico. Estarás centrado o centrada. En negativo, cuidado porque puede que tu temperamento fuerte sea un arma de doble filo que acabe causándote algunos conflictos en este día. Acuérdate que tomar posiciones extremas respecto a tus creencias sobre ciertos temas es algo que puede traer consecuencias inesperadas. Así que máxima atención y máxima cautela. Y también ten cuidado con dejar la comida fuera del refrigerador. Es una apuesta que no deberías hacer en este día. Algunos temas como las bacterias y demás podrían estar acechando. Así que máximo cuidado. Si te olvidaste la cena de ayer fuera y contiene salsas, más vale que la tires, más vale que no la comas. En cuanto al tema de los estudiantes, probablemente llegue ese momento de toda carrera universitaria en el que deberás hacer algo frente a un grupo de personas, tipo algún tipo de sermón o subirte a un pulpito y tener que hablar a lo mejor ante tus compañeros. Podría no ser de tu agrado, pero al final lo importante es poder avanzar en tus propósitos. Acuérdate que tú, Géminis, eres el signo de la comunicación. Te rige el planeta Mercurio, que es el de la comunicación. Así que bueno, puede que hoy, o por ejemplo, si tienes chat en cuanto a telestudio, que a lo mejor hay muchos países que todavía estáis estudiando desde casa, pues bueno, a lo mejor te toca hablar delante de 40 ojos mirándote y ahí vas a tener que tener un poquitín de paciencia, pero va a salir bien. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, valiente, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día genial, armonioso, tranquilo, feliz, dichoso, con mucha alegría. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día ideal en el que además también se pone de manifiesto muchas cosas que vas a querer conseguir. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Géminis!